Estamos acá con Cristian Rion, presidente de la Biblioteca Popular Latinoamericana. Gracias. Te aplauden más que a mí, así que ponete contento. Bueno, Cristian, la semana pasada vimos en la web un comunicado de prensa referido a esta posición, digamos, de la biblioteca y de vos específicamente relacionado con el tema Malvinas, más específicamente con el tema del referéndum que pretende hacer la monarquía británica. ¿Por qué no les contás a los oyentes cuál es la idea? Bueno, la cuestión es que hemos tomado posición en un tema tan trascendente como es Malvinas para nuestro país. No podía pasar desapercibido esta cuestión de la intención del gobierno británico de realizar un referéndum en Malvinas y que Argentina finalmente acate la decisión que tengan los malvinenses respecto de la soberanía. Estamos hablando de una colonia, digamos. Sí, sí, por supuesto. Si lo asimilamos con las colonias africanas, digamos. Esta es la cuestión principal porque hace muy poco tiempo en la reunión de la cumbre del G20 se encontraba en Cameron, el primer ministro británico, con nuestra presidenta, Cristina Fernández y Cameron se acercó y le comunicó, le dijo que esperaba que Argentina acate el referéndum que el año que viene se va a realizar en Malvinas. Evidentemente, el principal argumento es la autodeterminación de los pueblos que nosotros entendemos de nuestra oposición que no corresponde aplicar en el caso de Malvinas porque el tema de la autodeterminación de los pueblos fue pensado para otra situación para aquellos pueblos que les fue impuesto un gobierno colonial que respondía a una metrópoli que eran las potencias europeas, fundamentalmente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y hacia mediados del XX, desde Naciones Unidas, a través de la resolución 15-14 se proceda a la posibilidad de esos pueblos de liberarse del dominio imperialista. Pero en este caso es diferente porque recordemos que Malvinas fue usurpada por los británicos había una colonia argentina Es la palabra exacta Una usurpación, exactamente, no es que es un territorio desierto Argentina ya, hay un dato que pocos lo conocen que es que la primera junta de 1810, ya al poco tiempo de asumir su mandato se hace cargo de la retribución de los jornales de la gente que trabajaba y que respondía en su momento a la corona española Después, en 1820, se hace la posesión oficial de Argentina sobre Malvinas y le dan a Bernet, que fue el gobernador El antecedente del gobernador Bernet Exacto, que cumplió una doble función de empresario y gobernador realizaba actividades económicas en Malvinas y tuvimos una colonia, digamos, próspera de entre 150 y 300 habitantes permanentes que había en Malvinas hasta un problema que hubo con Estados Unidos donde un buque militar... Socios de los británicos Socios, sí, exactamente Socios y que en el futuro se empiezan a disputar esta zona de influencia que es el cono sur Pero en ese momento, respondiendo a intereses británicos destruyen la colonia argentina en Malvinas y por lo tanto queda diezmado y queda el terreno preparado para que en 1833 los británicos puedan comenzar a introducir su propia población Es decir, que esta gente que pide hacer un referéndum es la propia colonia británica o sea, es gente que ha puesto Gran Bretaña en ese lugar Son ciudadanos británicos que luego han tenido su descendencia Lo que decimos desde nuestra postura es que se tiene que sentar a la mesa de negociación Gran Bretaña-Argentina La cuestión de los colonos británicos se respetará seguramente se respetarán sus derechos a futuro Incluso se puede dar de una doble nacionalidad como ocurre hoy con españoles o con otras nacionalidades Y recordemos que Argentina tiene una colonia muy grande de galeses en Argentina, en la Patagonia Es decir, que no tienen por qué tener ningún tipo de miedo respecto a su futuro Los galeses en la parte de Trelew Oscar, Trelew Gaiman La matosa zona Es impresionante la cantidad de descendientes de galeses Gaiman Gaiman, claro Y ellos conservan su lengua conservan sus costumbres Recordemos cuando vino Lady Díaz a Argentina bueno, fue a tomar el té con torta A Gaiman A esos lugares Creo que es la segunda colonia más importante de galeses después de Gales Así que creo que Argentina es un país multicultural Es un pueblo que habita descendientes europeos de pueblos originarios y también puede haber una colonia de británicos en Malvinas Sí, no tienen por qué diferenciarse de los inmigrantes bolivianos paraguayos y chilenos Con los mismos derechos El problema que tenemos digamos que no es pequeño es la soberanía sobre las islas Sí, sí, seguramente Cristian Tenemos poco tiempo pero contame algo sobre la Biblioteca Popular Latinoamericana que retomó impulso que está por hacer Algunas actividades Lo que pensamos es en darle en todo lo que queda de este año y seguramente el próximo año toda una agenda cultural a la biblioteca que por supuesto es biblioteca con todos los libros a disposición de la gente para que consulten estamos trayendo cada vez más libros, autores diferentes y además realizar una agenda cultural y salir de dentro de la biblioteca para poder llevar esa agenda cultural al resto de la ciudad estamos planeando estamos diseñando la agenda cultural con un montón de actividades que van desde recitales a muestras fotográficas de fotógrafos reconocidos oportunamente los voy a invitar a la inauguración de una muestra fotográfica estamos con un fotógrafo cubano muy bueno muy conocido que se llama Humberto Mayol vamos a hacer la semana que viene la inauguración de la muestra sobre, él tiene una mirada muy particular sobre lo que es la cultura en Cuba y su gente así que bueno ¿en qué lugar sería eso? estamos muy contentos la muestra se va a hacer en un restaurante en La Costanera en Javed La Rosa y Avenida Mente Brown después bueno los voy a acercar hasta acá e invitarlos personalmente a todos ustedes he visto un listado de libros que tienen un nuevo sistema de comodato de ingresos para los socios digamos y hemos pensado sí, siempre se piensa dar una vuelta para que la gente se acerque nuevamente a lo que era años atrás las distintas bibliotecas populares donde era probablemente la consulta hoy en día con el tema de internet es más difícil porque la gente a veces se queda un poco en casa consultando a través de la red pero bueno está muy bueno también contactarse con el libro en papel y volver a leer y aquellos que han leído también volver a releer aquellos clásicos que bueno que en algún momento lo hicieron y lo que vos me preguntabas es cierto tenemos un sistema donde la gente puede a través de préstamos de libros tener un acceso irrestricto al resto de la biblioteca donde bueno obviamente la contribución va a quedar exento de algún tipo de contribución a esa biblioteca por el préstamo digamos de cultura que digamos que eso es lo que es es un poco de un ida y vuelta cultural en varios aspectos si estuve viendo algunos listados de libros digamos desde Rousseau Balzac los clásicos los clásicos Shakespeare y también los autores santafesinos desde Bayer a Saer y Fontana Rosa porque no si si seguramente me parece que es muy vasta digamos la variedad que tiene y también los temas hasta los temas religiosos y ateos el tema histórico el tema de la revolución francesa que ahora se viene me contabas que estaban para hacer una exposición o un video o algo por el estilo si estamos la idea es también generada a través de los medios que la tecnología hoy nos permite el tema de presentar documentales o películas y hacer debates tenemos con el tema de la conmemoración de la revolución francesa tenemos la semana que viene el martes por la noche 20 horas tenemos una actividad viendo un poco los documentales generando un debate y presentando también la literatura al respecto digamos un poco redondeando el tema la cuestión es tener lo más abarcativo posible dentro de lo que tiene que ver con la literatura en general y también con lo que tiene que ver con los estudios universitarios las carreras universitarias sociología teoría política de derecho va a estar dentro de la biblioteca latinoamericana bueno te agradecemos cristian y bueno espero que cuando tengas novedades te des una vuelta por ATP y para comentar a la gente recordanos donde está en el lugar donde está la biblioteca alviar y chacabuco así que o sea que funcionan dentro del local del sindicato vitivirico exactamente digamos dentro del local hay un espacio reservado exclusivamente para la biblioteca latinoamericana así que los esperamos y bueno seguramente voy a volver acá y más si me aplauden como me aplaudieron hoy en general la biblioteca la biblioteca Gracias.